Los Jóvenes Titanes Aventuras en la Isla viene hacia vos por cinco días. Zarpamos hacia un día lleno de baile contigo. Y todo terminó cuando chico, bestia gritó amigo. Se quedarán naufragando por cinco días. Naufragando cinco días, a buscarlos en cinco días. Naufragando cinco días, a buscarlos en cinco días. Los Jóvenes Titanes Aventuras en la Isla, lunes por Cartoon Network. ¡Gracias!